¡Suscríbete al canal! Muy frecuente, muy repetitivo, sobre todo de parejas. Y es el tema que estaba esperando Andrea, yo no sé por qué con tantas ansias. Oiga, me van a meter a mí, no me metan chismes. Hablamos de infidelidad, cómo gestionarla, Marielena, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de ser parte de este dulce hogar. Qué bella. Mira, leí hoy precisamente, no sé, me llegó una información que decía, casados, dos puntos, cuando empiezas a tener una amiga o un amigo secreto que si te comprende, sabrás que vas camino a la infidelidad. ¡Wow! Tremenda frase, Andrea. Vamos a hablar precisamente, Marielena, de la infidelidad. ¿Por qué se presenta una infidelidad? Muy bien, ¿qué les parece si primero aclaramos qué es? ¡Ay, bueno, está bien! Porque existe como implícito que un compromiso trae por ende que tú y yo decidimos sernos fieles, pero ¿qué es ser fiel? Exacto. Hay parejas para las cuales el contacto a través de chat, coqueteo, sexting, texting, o simplemente una mirada, que mi pareja esté mirando a otra mujer en la calle con un deseo particular, ya representa que me está haciendo infiel. Hay otras que dicen, no, para mí si no hay encuentro sexual, no pasa nada. Incluso he conocido y he tenido en terapia parejas que dicen, se acostaron pero fue cuestión de una noche, fue un tema de tragos, para mí eso no es una infidelidad. Para mí infidelidad es cuando se pone el corazón. Entonces lo primero que debemos aclarar es que cada pareja debe llegar a sus propios acuerdos y esto es algo de lo que casi nunca hablamos. Las parejas no hablamos de la infidelidad a menos que se presente, pero pocas veces cuando estamos empezando un noviazgo o incluso a vísperas de un matrimonio nos sentamos a decir, para ti y para mí, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué llegaría a pasar para ti que es una infidelidad? ¿Y cómo reaccionarías tú ante un comportamiento de ese tipo de mi parte? Bueno, entonces ya partiendo de ahí, la verdad es que es bien válida la aclaración. La aclaración y la introducción que haces, porque sí, cada pareja es un mundo y cada quien gestiona su vida como quiere. Normalmente, hablemos de esa infidelidad, que es cuando la otra persona se involucra con otra, de manera que ya esta relación ha terminado, es decir, ya no me despierta interés, me da lo mismo si está o no está y realmente yo quiero estar en otro sitio. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se presenta normalmente esto? Muy bien, básicamente por dos cosas, aquí no vamos a satanizar a nadie y es que siempre solemos decir que hay alguien que está haciendo daño y el otro es la víctima. Quien está siendo traicionado es la víctima y el otro es el malo y no necesariamente es así. En consulta yo recibo, voy a hablar de mujeres y de hombres, que es como lo más común donde la mujer es la víctima y el hombre por términos de Latinoamérica, donde estamos, pero igual debemos partir de que tanto mujeres como hombres tendemos a ser infieles. Esto no tiene mayor diferencia. Entonces, cuando llegan a consulta me dicen, es que se reían en la cara de mí, él y su amante. No, probablemente tu esposo no quería hacerte daño. El deseo no era lastimarte. ¿Por qué surge la infidelidad? Básicamente por dos razones. Primero, porque hay una necesidad en temas de pareja que no está siendo suplida al interior de la relación, no está siendo atendida. O bien, puede que la pareja sea perfecta, porque también se presentan casos donde en consulta me dicen los esposos, María, no me hacía falta nada, mi mujer era la mujer perfecta, no me hacía falta intimidad sexual, no me hacía falta comunicación ni cariño, simplemente yo lo necesité. Y aquí estamos hablando de temas emocionales, donde influye la autoestima, la necesidad de la conquista, reafirmar o incluso problemas no atendidos de la infancia, donde el hombre está buscando, a través de muchas experiencias con mujeres, completar una figura materna que probablemente estuvo ausente. La pregunta del millón, atención, ¿se perdona una infidelidad? Ok, perdonar, sí. Volver o continuar en la relación, depende. Y algo muy particular es tener en cuenta esto, me dicen María, perdono la infidelidad, y yo siempre le digo en mis talleres o en los eventos a las personas, perdona siempre, porque de nada te sirve a ti vivir con amargura, con un dolor en el corazón, con rencor, esto finalmente es un veneno para tu alma. Decidir continuar o no en la relación no va implícito con el perdón, tú puedes decidir perdonar hoy a tu pareja por la traición, comprenderlo, no juzgarlo, pero no necesariamente continuar a su lado. Hablemos de ese escenario donde la pareja puede continuar después de una infidelidad, y hay varias cosas aquí súper importantes. Yo ya iba ahí. Suéltelo, María Elena, suéltelo todo lo que traiga para nosotras. Hay de infidelidades a infidelidades, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una pareja donde hubo una infidelidad que fue espontánea, esporádica, a alguien que lo ha hecho recurrentemente. O sea, como el chavo del ocho, se le chispoteó. Me llegan a consulta o en talleres, María, lo he perdonado cinco veces, ¿qué hago? La pregunta es, ¿usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? Una, bueno, dos, venga, vamos a revisarlo de ahí para allá. Algo está pasando. Claro, listo. ¿Cuándo perdonar una infidelidad o cuándo continuar o intentar salvar una relación? Primera clave para los televidentes, si confrontas a tu pareja porque la encontraste, perdona, Andrea, le encontraste unos mensajes en el celular, tienes la evidencia y lo confrontas, y tu pareja te niega la infidelidad, esto es una mala señal. El primer paso para reconocer cuándo vale la pena continuar en una relación es que la persona que cometió la traición reconozca de corazón que me equivoqué. Cometí una falla, lo reconozco. Paso número uno, si lo niegas a la muerte, ¿qué están intentando salvar? Paso número dos, debo sentir realmente arrepentimiento, no culpa ni victimización, porque también le digo mucho a mis pacientes, se sienta y llora un mar de lágrimas, si hace un show como un niño pequeño, esto puede ser más manipulación que un dolor genuino, y aquí no es darme golpes de látigo morales por lo que hice, es lamento el daño que te causé, lamento y me duele que haya fracturado la relación de esta manera, que se vea genuino que realmente hay un dolor por la relación y por el daño que se le ocasionó a la muerte. Y que se reconozca la responsabilidad que se tiene ahí. Claro, Sandra y Andrea, algo muy importante, las personas en consultas de los confieso no se arrepienten de la infidelidad y se arrepienten del dolor que le causaron al otro. Y esto es muy importante porque la infidelidad la estaban cometiendo porque les ofrecía algo que les hacía falta, emoción, placer, diversión, no se arrepienten de haber sido infieles, se arrepienten del dolor que le causaron a la familia y a la pareja. Entonces, paso número dos, verdadero arrepentimiento. Perfecto. Paso número tres, debo tener un compromiso fehaciente de implementar cambios. Eso de ya me prometió doctora, me juró que no me iba a volver a ser fiel, yo le digo a mis pacientes, eso es una garantía muy débil. Eso es como usted ir a prestarle plata a alguien que ya usted sabe que le debe a Medio Medellín. Porque no basta con el deseo, es como decir, yo soy alcohólico, por ejemplo. Primer paso, tengo que reconocer que soy alcohólico. Si yo no reconozco que soy alcohólico, segundo paso, tengo que querer dejar el alcohol, porque aunque mi familia me diga, tercer paso, necesito ayuda externa. El paso uno y dos son internos, el paso tres debe venir de afuera, porque un alcohólico por sí mismo no es capaz contra su adicción. Y estoy utilizando un ejemplo un poquito extremo, pero con la infidelidad nos pasa algo igual. Si yo no pude manejar lo que estaba ocurriendo al interior de mi relación y recurrí a un tercero, ¿qué me garantiza que ahora en uno o dos años no vaya a volver a salirse de control nuevamente? Bueno, María Elena, para todos esos televidentes que de pronto en este momento están atravesando un problema como estos, la infidelidad de la pareja, sea hombre o sea mujer, pero que digan, bueno, ¿cuándo es el momento apropiado para buscar una terapia? Cuando, vamos, no atiéndanos, esto se va a dañar del todo, pero no queremos. Y esto de manera de conclusión, porque se nos acaba el tiempo, María Elena, que lástima. Ok, no, lo importante es que a terapia deben decidir ir los dos. Casi siempre recibimos a la mujer que fue la víctima y que finalmente está forzando al esposo, venga, vamos a terapia para salvar esto, ¿no? Si la persona que fue infiel no desea por voluntad buscar ayuda, eso es una mala señal. Bueno, pues ahí están, el tema de la infidelidad, hoy hablamos de esto en Teleantioquía Dulce Hogar con Marlene Abadillo. Gracias por siempre estar tan dispuesta a tocar esos temas, así que a veces parece que son como espinosos, pero tú les das, les respuestas los... Lo hemos gestionado. Lo hemos gestionado. Siempre bienvenido. Gracias. Tú lo disfrutas. Gracias. Marlene Abadillo.